Saluden para todos Salude Edwin Hola Bueno amigos Bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajadoras Andamos en una aventura más Con mi prima Erika Y mi esposo Pues ese monumento lo hicimos ayer Nosotros para sentarnos Pues aquí saber que era ustedes Miren Una iglesia católica Dice mi marido Aquí están las gradas Ustedes pueden ver Ahí para abajo amigos Pero bien alto Miren las grandes gradas que hay Aquí está una Allá está otra Son antiguos Es una iglesia católica antigua Miren Ustedes pueden ver Así es como está aquí Miren Ahí está Hasta allá abajo queda El morral Ahí está Ese es el morral Ahora sale aquí Entonces amigos Así es como andamos hoy en la montaña Vamos a botar mango Y vamos a botar Este Vamos a botar Caimitos Porque hay caimitos Entonces amigos Es una que les guste Que les agrade Nuestros videos Que hoy vamos a estar botando Mango tierno Y espero que estén pendientes Del otro video Donde vamos a estar comiendo Ensalada de mango Bien fino El cuchillo de mi espuma A pegar su mango Entonces así Ahí Cada vez pueden ver Los manguitos Ahí está Está bien El palito de mango Tiernos Venimos a caer En buenas manos Aquí en el Palo de mango Tal vez pueden ver Ahí los mangos Amigos Ya lo vieron Así es como andamos aquí Pues buscando un poco De diversión Con mi prima Y mis hijos Solo Rosemary Pues se quedó en la casa Porque Madre Se tiene que quedar En la casita Y esperemos Que boten Como sea Ahí vienen Pabas bajando Miren Va a botar Caimito ¿Qué va a botar? Caimito Papá Papá ¿Por qué Se te brindan? No habla De ahí A ver allá Ahí va Mira Bebé Dejete 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 Que se le caiga Mira Hay cuatro Mira Ahí va Está maduro Sí Mira Esvin Enfrente De vos Hay cuatro Maduros Están Mira Esos no sirven Bien Yo soy un pedacito De la coma Mira Esos camagos Allá Echalos Ya me daban La cabeza Es que ven Bueno Bueno Así es como Ya botamos Miren Este Mira Y como Miren Melisa Como se está ahí Le picó Una hormiga Y Quiero Y quiero ver Lo que Se sangró Por andar Ahí botando Man Bueno Vamos a hacer Nueva Estelidad Aquí En la jungla Ahí viene Mi esposo Ya para abajo Ya botó Caimito Este Si mi amor Ok Ahí está De cuidado Bien amigos Así Está Caimito Los que Me ponen Mi esposo Miren De bien Caridad Miren Entonces amigos Espero que les guste Este video Como estamos Botando mango Si ustedes se dan cuenta Andamos en una montaña Entonces Ahí está el palo De De Caimito Estoy esperando Que les guste Que les agrade Nuestros Hermosos Videos Compartiendo Con cada uno De ustedes Así es como Anda también Mi bebé Juntando los Mangos De Gly Banda Génesis También Melisa Que sigue Botando Mangos Y Esperen En el próximo video Onde Vamos a Hacer ensalada De Un mango Para ustedes Entonces Así es como Estamos Estampalando En la montaña La gente Es con el Lo ve Peleándose Por un mango Porque Están peleando Mucha Mándenle Saludos Allá A los Suscriptores Muchos Saludos Diga Puras Chapinas Trabajaras Digan los dos Dígame Puras Chapinas Trabajaras Digan Dígame Diga chapinas Trabajaras Génesis Dígame Oven Melisa Mango ¿Te gusta el mango? Sí ¿Y a ustedes Génesis le gusta el mango o no? Te gusta el mango Ustedes Andan en una aventura Aquí ¿No? Tírele un beso A sus suegras Mi amor Ah Le tira un beso A su suegra A usted Y a sus novias También Tírele un beso Tírele un beso A sus novias Mi amor Ay La Jenny Le tira un beso A su novio Al mexicano Tírele un beso Diga Puras Chapinas Trabajoras Diga Venga Ya nos vamos Cris Entonces Así es como Mi prima Con el cuchillo Más fino Que tenemos Pela el mango No hay cuchillo Con el machete Que trajimos Está pelando Su mango Amigos Así estamos Aquí en el monte Disfrutando De un rico Y dulce Su mango Solo con salita Porque no hay de otra Entonces Ya en la casa Pues se va a hacer Una ensalada muy rica Deliciosa Esperen pues Nuestros contenidos Para que disfruten Viendo como comemos Nuestros mal Mándeme un poco mi poca Chúpame todo Un museo Y de la ver ¿Cómo dijiste Melisa? Melisa Está diciendo Que el mexicano Chupera los labios Está diciendo Pero como estaba diciendo Decí otra vez A ver Vení mi amor Chupalo mi boca ¿Qué más dice mi amor? Chupalo un poco Mis labios Entonces es un chiste Que hay Pero la Melisa ¿Decí la Melisa? Va entonces Ya Lesvin Ya dijo Que le vieran A chupar los labios Pero las igual Vení mi amor Y se le viene Va a chuparle el labio Morderle un poco el labio Chúpale todo su sed Vaya Ahí está mi hijo Pidándole perdón Jostin ¿Jostin? ¿Ustedes no van a dar saludos a los suscriptores? ¿Jostin? No ¿Por qué? Vergüenza Bien amigos Bien amigos Pues vamos a dar este video aquí Suena que les guste Que les agrade Muchas bendiciones A todos los que nos miran Se los quiere mucho Y bendiciones para todos Así que despedan el video Adiós chicos Adiós Adiós Edwin Diga adiós 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 Adiós